Hola chicos, este, espero que el esquizoluchis no les haya dicho alguna cosa culera Y miren, por cierto, tengo una luz Oh no, me estoy haciendo whitewashing, chicos ¡Noooo! Ya, ya, ya Ahí está, ya Este, gracias Jair, gracias Rodríguez Andrés ¿Conoces el juego de Spec Ops de Lines? Sí, 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 sí No le he hecho algún análisis todavía Creo que no fueron muy bien recibidos los análisis Pero supongo que lo voy a seguir intentando A ver qué sale Saludos al Crivelli, el Cribas De parte de Diegaxo, el Pro Gracias Draft Dark LBP Gracias por esa suscripción ¿Qué pasa verdad? ¿Qué pasa?